La modalidad de taekwondo continúa a morir en Timor-Leste de Nara, ni siquiera en la filipina tinanleja fue no ofrecer tan medallia tolu, hanes han ozan metan ruan o ozan mutinida, y a Jogo Icus, modalidad de taekwondo. Ana de costa no era feita primero, no ofrecer medallia ozan mutinida a modalidad de taekwondo, Roma también ateten, contente, tamba vele amor en Timor-Leste de Nara, ni siquiera en la ni siquiera en su disculpa, tamba la consigue, etan medallia ozan mean. Ana de costa más, uso obrigado, va a apoyo, no ve más, y su componente junto. La modalidad de taekwondo, en el segundo lugar, agradece a todos los que me han apoyado a mí, no oración, siempre oración para mí, su obligada, va a apoyar a mí, y de buena oración, va a apoyar a mí, manere, obrigado. Medallia ozan metan ruan o frecetan, husi atleta Lucia dos Santos no Bonifacio, Jimmy Fernandes, Clementino Maya, GMN.